Oscar Caramillo, secretario de Educación, socializó las alternativas que puso en marcha su despacho para mejorar las condiciones en que se presta el servicio de transporte escolar. El funcionario especificó una de ellas. El SAP de la Secretaría de Educación está atendiendo de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde y puede usted recesionar las quejas ahí. Ahí le recesionamos la queja, la atendemos y le hacemos el llamado a las empresas de transporte para que mejoren el servicio. Otra de las estrategias se implementará a través de la página web de la Secretaría de Educación. En la página www.secretariadeeducacion.gov.co, ahí aparece un link que se dice transporte escolar, coloque su queja. Ahí usted puede entrar, aparece un cuadro de diálogo, usted coloca la queja. ¿Cómo debe ser recesionada la queja? De la siguiente forma. Primero, colocar la hora a la cual sucedió el acto. O sea, el transportador de pronto no quiso aceptar el niño. La empresa de transporte, la ruta en la cual está el niño y si me pueden dar la placa y el color del bus, perfecto. Jaramillo reconoció que son múltiples las quejas que recibe esta entidad por el servicio de transporte escolar. Hemos estado recibiendo muchas quejas sobre el servicio de transporte. Para nosotros es muy importante que este servicio se mantenga y que se esté en continuo mejoramiento. Cabe mencionar que a la fecha, el gobierno local tiene vigente un contrato con las empresas transportadoras Cochoferes y San Silvestre para prestar sus servicios en el área urbana y en los corregimientos La Fortuna y el Centro. Además, el servicio de transporte por vía férrea y fluvial para los estudiantes que lo necesitan.